Hola amigos del canal Random Hoy os traemos un top de películas Un top de la saga de Chucky El muñeco diabólico Eh, has dicho Chucky Pero es que no sabes pronunciar en inglés Porque en inglés se dice Chucky Bueno, que de hablar inglés Se preocupen los ingleses Aquí somos todos hispanohablantes Así que, CHU se dice Chucky Porque estamos en España, Chucky Y en inglés, que se preocupen los ingleses Bueno, lo dicho, un top Más bien un anti-top Me explico Es un top a la inversa Es decir, normalmente la gente empieza De la peor a la mejor Pero eso no tiene gracia Todos sabemos que la 1 es la mejor Así que, por ser como somos Vamos a empezar de la mejor a la peor Porque como todos sabemos cuáles son las mejores Lo interesante, que es lo malo Lo vamos a dejar para el final Que es lo que tiene más chicha para analizar Además, si sois suscriptores del canal Random Es porque os encanta que saquemos cosas malas ¿A que sí? De todas estas películas de las que vamos a hablar Hemos hecho errores Así que, a medida que las vaya nombrando Os saldrá una notificación Creo que es por aquí Y si no es por aquí, ¿vale? Por alguno de los lados Y, pues, si pincháis en esa notificación Podéis ir al errores de esa película ¿De acuerdo? ¿Vale? Dentro vídeo Chucky El muñeco diabólico Chillsplay 1988 Ni que decir tiene Que casi siempre La mejor de una saga Suele ser la primera película Salvo con dadas excepciones Esto puede ser divertido Mira, si sabéis De alguna saga Que tenga alguna secuela Que sea mejor que la original Dadle a la pausa del vídeo Y lo escribís en un comentario A ver qué sacamos ¿Vale? Sigamos Dirigida por Tom Holland Y escrita principalmente Por Don Mancini Nos cuentan la historia De un niño Al que le regalan Un muñeco Good Guy Que en realidad Es el asesino Charles Lee Ray El cual Ha pasado su alma Al muñeco Antes de morir Para poder pasar su alma Al cuerpo del niño Andy Necesitará realizar Un ritual Pero entre la madre El policía Que dejan inconsciente Y el niño Consiguen disparar Al corazón de Chucky Que es su único punto débil Y la única forma de matarlo Pero vieron Que la película Daba dinero Y comenzaron a hacer secuelas Así que nos olvidamos De cómo matarlo Y a sacar dinerito Con el número 6 Chucky El muñeco diabólico 2 Chillsplay 2 1990 En esta película Reconstruyen a Chucky A partir de la cabeza Quemada De la primera película Y resucita Pues porque sí Andy Va a una casa de acogida Ya que la madre Está en un psiquiátrico Porque nadie se cree Lo del muñeco asesino Así que Chucky Intenta matar al niño Pero el que termina muerto Es él Convertido en una masa De plástico Que además Que además Explota Con el número 5 La novia de Chucky Bride of Chucky 1998 Conocida como Chucky 4 En esta ocasión Conocemos a Tiffany La exnovia De Charles Lee Ray Con la que hace el ritual Para pasar su alma A una muñeca En esta ocasión Intentan pasar sus almas A una joven pareja Pero como si fuera El mayor de los clickbaits Al final sale mal Cuando termina la película Vemos que Tiffany Tiene un hijo Que dará mucha vergüenza ajena En la siguiente secuela Con el número 4 Chucky El muñeco diabólico 3 Chillsplay 3 1991 Chucky estaba como una masa amorfa De plástico y sangre Pero por algún motivo Que no entendemos Reciclan ese plástico Y a pesar de que han pasado Muchos años La sangre sigue fresca Y al crear un nuevo muñeco Chucky Vuelve a la vida El muñeco va en busca de Andy A una escuela militar Pero le cuenta su secreto a Tyler E intenta completar el ritual con él Tras pelear con ellos En un parque de atracciones Chucky cae en un ventilador gigante E inexplicablemente explota Con el número 5 El culto de Chucky Cult of Chucky O Child's Play 7 Qué idioma más feo Joder 2017 Chucky parece dispuesto A vengarse de todos Pero consigue pasar su alma A varios muñecos Uno de ellos Los tiene Andy Que está más gordo Que el pimpinelo Pero al menos tiene pelo Otro se lo da Tiffany A Nika Y a partir de ahí Esto es como siempre Chucky mata gente random Pero con la sabedad De que en esta ocasión Consigue pasar su alma A un cuerpo humano El de Nika Al final Se van de allí Y queda un final Bastante abierto Dejando encerrado a Andy Con el número 6 La maldición de Chucky Curse of Chucky 2013 En esta película Nos olvidamos totalmente De Andy Al cual solo veremos En los post créditos Y el protagonismo Pasa a Nika Una chica En una silla de ruedas Que verá como Chucky Va eliminándolos Todos Uno a uno Como suele pasar Cuando le cuentas A la policía Que no has matado a nadie Que lo hizo un muñeco O un mago Nika termina en un psiquiátrico Acusada de matar a todo el mundo Pues por eliminación Ya deberíais saber Cual es la peor de todas Que por lo que hemos visto En los comentarios del vídeo Pues más o menos Todo el mundo está de acuerdo En que esta es La peor mierda De todas Hablamos de La semilla de Chucky O el hijo de Chucky Seed of Chucky 2004 Conocida como Chucky 5 Esta película Es directamente Una comedia Al igual que La novia de Chucky Pero bastante peor Para empezar Nos encontramos Con el hijo de Chucky Y Tiffany El cual ve por televisión A sus padres Y decide hacer el ritual Que ve en un medallón Para resucitar a los dos Glenn O caramierda Que es como lo llaman Aunque en la versión española Es carapedo Tiene un dilema No sabe si es un chico O una chica Además Él no es como sus padres Y ve mal Que asasinen a la gente Chucky y Tiffany Amordazan a la actriz Jennifer Tilly Y Chucky Tras darle la zambomba Saca su semilla Y consigue embarazar a la actriz Si Es muy rocambolesco Absurdo Sin sentido O puta mierda Como queráis llamarlo Pero no termina todo ahí Jennifer tiene un niño Y una niña En tiempo récord Y toda la familia Quiere pasar sus almas A sus cuerpos Pero ahora Chucky No quiere Porque parece ser Que le gusta tener La forma de muñeco Vamos a ver Chucky de las narices Te has tirado Todas las películas Dando la vara Con que quieres volver A un cuerpo humano Y ahora que puedes Resulta que no quieres Macho Macho Bueno macho no Porque eres un muñeco Pero bueno Tú me entiendes Total Todo desemboca en cara a mierda Haciendo artes marciales Porque en su muñeca pone Made in Japan Japan Sí Japan Y claro En las películas Todos los orientales Saben artes marciales Es una ley universal de Hollywood Consigue matar a su padre Pero años después Descubre que sigue vivo ¿Cómo? Pues porque lo dice Mancini Y punto Pues hasta aquí Este experimento De el anti-top De películas de Chucky Que si os habéis perdido alguna Podéis ver nuestro vídeo De resumen y errores Que oye Que os ahorráis un montón de tiempo ¿No? Jeje Y ahora viene lo más importante Vuestra opinión ¿Os ha gustado el anti-top? ¿Queréis que hagamos tops de películas? Bueno Ya sabéis que continuamente Estamos experimentando Cosas random Así que bueno Vuestra opinión Nos viene muy bien Porque como este Tenemos pensados Varios tops más Así que si no os ha gustado Pues nos lo decís ahora Y nos ahorráis Hacer el resto ¿Vale? Por último Recordaros que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego ¡Suscríbete al canal!